Nosotros tenemos alrededor de ocho a nueve meses de haber iniciado esto. Obligado no, pero sí empujado por la necesidad de crear un nuevo ingreso para mi familia. Los negocios no se inician de la noche a la mañana, es un proceso de crecimiento. Entonces, nosotros estamos en ese proceso de crecimiento. Estamos nosotros tratando de no seguir tendencia. Estamos tratando de hacer nuestro propio diseño, nuestra propia propuesta. Pero ha resultado bastante bien porque la gente ha aceptado nuestra marca. Y confiamos en nuestra marca porque igual hacemos personalizaciones, tanto como en gorras como en camisetas. Vamos a nacer como un antiguo Nicaragua y vamos a seguir creciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!